Mi buen amigo Neto subió, hice portadas de videojuegos, super realistas en RTX, besos Cuphead, están curiosos Volví a rediseñar las portadas de videojuegos pero en RTX, quieres ver como quedaron, quédate hasta el final Bueno vamos a comenzar con Cuphead, los hermanos tazones, los guachines de la taza, no les voy a mostrar Los flipantes hermanos cabeza taza Dos tazas Es buenísimo, ríanse, no pero ya en serio, estoy buscando modelos de Cuphead en internet y a pesar de que encontré unos muy buenos, no todos se pueden descargar Así que pensé, como puedo hacer que esto se vea 3D, justo ahí noté algo increíble La ropa de Cuphead y Mugman es prácticamente la misma que la de Mickey Mouse Son prácticamente idénticos, mismos pantalones, mismos zapatos, así que podría buscar un modelo de Mickey y luego cambiarle Solamente ¿Por qué no se pone pausa WTF? Solamente de Mickey le tendrá que quitar al overall los puntillos blancos No se van a creer el resultado Y como les decía, los colores son prácticamente los mismos a los de Cuphead, excepto por las piernas Vamos a hacer una cosa y vamos a intentar posar a este Mickey Mouse Y para eso tenemos que ponerle huesos Esto va a tardar ¡Pum! La magia de la edición, ya lo tenemos listo Ahora hay que posarlo como Cuphead Ok Bueno, ahora vamos a posar a Mugman Y ahora que los tengo, voy a renderear a cada uno individualmente Ya los tenemos en Photoshop Todavía se ve bastante raro, así que tenemos que arreglar esto Le vamos a cortar la mano a este Mickey ¡Ah! Perfecto Lo primero que... Cuphead se hubiera sido adquirido por Disney Lo que voy a hacer va a ser sacar estos horribles botones Listo, primeros botones borrados Ahora se lo tenemos que borrar a este Y también cambiarle el traje a color azul Que de hecho vamos a hacer eso primero ¡Oh! Ah, ya se empiezan a parecer muchísimo a los del juego Excepto por la cabeza de ratón ¿Verdad, Mickey? ¡Por favor! ¡Déjanos en paz! También hay que cambiarle el color a los zapatos Ahí están los primeros Y ahí van los segundos Ahora... Mira, ahorita serían los cabeza ratón, ¿no? Por favor, ríanse del chiste Ponerle las piernas de cristal Vamos con la otra pierna Me gusta mucho cómo está quedando Solo nos falta la cabeza Y ya estaríamos terminando Primero le voy a quitar estas feas cabezas de Mickey ¡Eh, Kelvin! ¡Gracias por la subsita! Y mouse ¡Adiós! ¡Y adiós! Bastante perturbador Cuphead sin cabeza Hora de buscarle nueva cabeza a Cuphead ¡Primida cabeza colocada! Vamos a hacerla un poquitito más grande ¡Perfecto! Vamos a copiarle la cabeza para Mockman ¡Ahí va! ¡Bastante graciosos los hermanos Taza, la verdad! Bien, ahora tenemos que colocarle sus narices Y para la nariz vamos a buscar una nariz de payaso Y su nariz es azul ¡Ah! ¡Así! Bien, para la boca vamos a copiar la misma de la boca de Cuphead ¡Perfecto! Ahora voy a enfocarme en los ojos Con un óvalo Y le vamos a hacer esa forma de Pac-Man que tiene los ojos Bien, así nos quedó prácticamente terminado Pero para darle el toque final y que quede realmente bien Vamos a hacer lo siguiente Estamos en la misma página del capítulo pasado Y vamos a utilizarlo para iluminar un poco a nuestros personajes Y con lo que iluminamos en la página nos quedó algo así Se nota bastante la diferencia Así que con esto podemos considerar esta portada como terminada Le quedó, le quedó muy gota neto ¿Veslo? Si, si está de que ultra realista Estaba como terminada La siguiente portada va a ser la portada del clásico Doom Un juego muy viejito de los 90 Y como ni de chiste vamos a... El jueguito que puede correr en tu calculadora Vamos a poder hacer esto con fotos Conseguí el modelo 3D del Doom Slayer o Doom Guy El único problema es que no trae las texturas puestas Así que tengo que ponerlas manualmente Esto va a tardar mucho Unos momentos después Joder, como amo el poder de la edición Ya tenemos a nuestro personaje de Doom Ahora hay que posarlo como en la foto Así que permítanme colocar la cámara Y es hora de posar ¡El patito bailando! Ya importé la mayoría de imágenes que tenía Así que lo que toca ahora es ensamblar Bien, no está exacto como el original Pero es lo que queremos Se parece Uy, espérate ¿Hizo uno por uno? Sí, está haciendo... Los está poniendo uno por uno como están Bien, no vamos nada mal Tenemos que acomodar un par de cosas Y hacer encajar otras Por ejemplo, necesitamos este terreno Ya que no podemos estar parados sobre el aire Algo así debería devastar, de hecho Uh, ahora con fondo cambia mucho la cosa What the fuck? No puedo creer que esto lo haya hecho yo ¿What? Vamos a ocupar esta parte del fondo Encima este robot me ayuda un montón Bien, todavía tenemos que hacer un par de cosas Como por ejemplo el disparo Buenísimo Ahora tenemos que poner otro demonio más Bien, ahora vamos a hacer el demonio Que le está agarrando el brazo Y nada más Y ahora le vamos a cambiar un poco los colores también Está un poco más Y le dice Porfa, no me dejes caer, bro Bueno, lo que queda ahora es colocar el logo Y vamos a oscurecer un poco nuestro fondo Le ponemos un filtro naranja Y ya está Ya está completamente listo Bueno, y ahora sí Vamos a ver el resultado final Tres, dos, uno La verdad es que quedó muy... Igualita Muy bien Estoy bastante satisfecho con el resultado Si bien no es idéntica a la original Siento que hicimos un muy buen trabajo O sea, te dicen Mira, te las pueden así de que Mira, entre cierren los ojos Cierralos así poquitos No sé si mi VTuber puede hacerlo Así los hacen chiquitos los ojos Y no notas la diferencia Solamente porque este tiene así la playera verde Si no, no te das cuenta Podemos ver una al lado de la otra Y siento que cumple su cometido Esta me gustó bastante Y fue muy divertida de hacer No puedo esperar a ver cómo quedan las demás Bueno, y ahora nos toca la portada del Mega Man Sí, esa que estaba media rara Espérate Esta es que... Le voy a decir asquerosidad Esa cosa Era Mega Man No, que asco Esta es la portada americana de Mega Man La cual salió terriblemente mal Y tuvieron muy poco tiempo para hacerla Pero nosotros vamos a hacerla mucho mejor Gráficos de alta resolución Mi huevo Y vamos a empezar con lo importante Lo que hay al centro de la portada Y como pueden ver Esto no es un Mega Man Bueno, el casco se acercó bastante Pero ¿y la pistola? Literalmente yo disfrazado en Halloween Tenemos palmeras por alguna razón Una explosión de una ciudad Probablemente el castillo del villano Y algunos trampolines Porque, ey, eran los 80 Así que me adelanté con el fondo Y coloqué esto de acá ¿Sí? No se parece en lo absoluto Pero considero que es mucho mejor Que lo que ya teníamos Le puse un poco de nieve al fondo Y... Cualquier cosa que hagas Va a estar mejor que el original Y vamos a hacer que esto se vea Como si estuviese en la distancia Ah, así no Nada mal, nada mal Ahora tenemos que hacer un par de cosas Por ejemplo, que el personaje no se ve así Bueno, tengo acá este render de me ¡Oh! Que si bien la pose es muy diferente Siento que se ve mucho más dinámico que la pose original Y se ve mucho mejor Así que vamos a ponerlo por acá Bien, bien, va quedando bien Aunque no me convence que sean tantos colores oscuros Desenfoquemos un poquito el fondo Perfecto Bien, ahora vamos a recrear el recuadro de la portada Hay que colocarle un pequeño degradado de azul Le vamos a copiar los colores Azul así Y el otro azul de este color Bien, bien, muy bien Es hora de replicar las líneas del fondo Y esto va a ser bastante difícil Así que vamos a intentar algo así No tiene por qué ser exacto Simplemente tiene que coincidir No me convence pero tampoco me disgusta Así que ahora vamos a colocar los elementos de las portadas Pam, ahora momento de meterle ahí los logos y todo Y yo creo que con eso O sea nada más, literal, está totalmente diferente Y se ve 100% mejor que la primera Luego agregué algunos villanos Y retoqué los colores Y yo creo que con eso ya está terminada Definitivamente es mejor que la original Totalmente Pero no sé si es la mejor que he hecho Y ahora vamos con una portada que mu... ¡Oh my god! ¡Va a ser la misma hueá 23! Por favor dime que le vas a poner lo mismo 23 Muchos me pidieron la portada del FIFA 23 Y aunque no parezca, de hecho ya la hice antes Déjenme mostrarles ¿Qué? ¿Es el mismo juego con diferentes colores? ¿Quién lo hubiera dicho? Sé que hay muchas portadas más para hacer Se lo dijo Pero se me ocurrió una idea bastante curiosa ¿Por qué no le hacemos una portada? ¡Hola Robin! Es un juego para Android Su portada literalmente es esta foto Así que ¿Qué tal si le hacemos una portada como si fuera un juego de PC? Bien, traje una plantilla de juegos para Windows O sea, juegos para PC Y hay que pensar en una portada para Poe Como que esto es muy básico ¿Qué? ¿Cómo se...? Yo, yo, yo sí compraría este juego Si existiera, yo tendría 5 copias del Poe para Windows Sería una carátula de Poe Tal vez poner sus minijuegos Bien, los vamos a poner así Obviamente el Poe por encima ¿Saben qué? De hecho, me gusta el toque minimalista Vamos a hacer algo La verdad No me disgusta para nada El nuevo estilo simplificado de este Poe Pero si dice Poe RTX Es porque tenemos que poner un Poe RTX No lo hagas No lo hagas No, no, lo está trayendo No, no, Lucas ¿Por qué traes esta? No, está trayendo al Poe RTX Aléjalo de aquí No lo quiero ver No, no Y que vamos a utilizar a P.U.R.T.X No El Poe de Luizder Vamos a acomodarlo por acá Vamos a bajar el RTX Y tenemos que desaparecer al Poe original Ahí está Vamos a ponerle un degradado al fondo Ahí está Está feísimo, amigo Parece juego pirata Ese que te venden Ahí en la En el ¿Cómo se llama? En el tianguis Para ser fachero Así que yo creo que va bastante bien Con el diseño Mira cómo te mira, boludo Los voy a matar Voy a ser sincero con ustedes La verdad que esta sí Me quedó bastante horrible Pero eso es porque Hacer todas las otras portadas Agotó mi Habilidad neuronal Así que Grande, Neto De verdad Me encantan tus portadas Subtitulado por Jnkoil